Las condiciones del tiempo para ella de hoy martes 19 y miércoles, jueves y viernes siguientes. Se espera ambiente caluroso, muy caluroso, con cielo medio nublado. Y para el día de hoy martes potencial de ocurrencia de lluvias, sobre todo por la tarde, en casi todo el estado, sin incluir la costa. Y para el miércoles, jueves y viernes, se espera baja probabilidad de lluvias y solamente existirá esta posibilidad de lluvias en la zona este y sureste del estado. Las temperaturas máximas para Mérida y el interior del estado, 34 a 36 grados, para la costa 31 a 33. Las temperaturas mínimas, Mérida 23 a 25, la costa 24 a 26 y el interior del estado 22 a 24. Lo que sí estará alta es la sensación térmica de Bochorro, 49 grados Celsius. Lo que es la radiación solar, 1200 watts por metro cuadrado y la ultravioleta, 12 unidades. Se pide tomar precauciones por temperaturas algo altas, ambiente muy caluroso y para hoy martes la posibilidad de lluvias por la tarde. La dirección de los vientos será del este y noreste todos los días. La dirección de los vientos La dirección de los vientos La dirección de los vientos